Hola, soy Alejandra Liende y hoy comparto con vos, de Editorial Sigmar, de la autora María Granata, el río Turun-Tun. Turun-Tun, Turun-Tun, es un río aturdido. ¡Qué río, qué río! Turun-Tun, Turun-Tun, es un río aturdido. Turun-Tun, Turun-Tun, es un río que nació en una cascada y con tanto ruido quedó aturdido y sin memoria, pues un día en que iba haciendo su recorrido se dio cuenta de que le faltaban cuatro peces. Los había perdido en la cascada. Eso no podía ser, tenía que volver a buscarlos, así que empezó a correr hacia atrás. Sus aguas iban en dirección contraria. Un animal que estaba pastando por ahí, y que tenía mucha sed, al ver las aguas del río correr al revés, no, 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 de este río no bebo yo, no, 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 de este río no bebo yo, no, 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 ni una gota, porque la sed se me va a dar vuelta, dijo la vaca, y prefirió ir a tomar agüita a un charquito y compartirla con la vaquita de San Antonio. Mientras tanto el río, Turun-Tun, 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 ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? Turun-Tun, 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 Turun-Tun vio un tren, y al tren se subió. Así que era Turun-Tun, Turun-Tun, Turun-Tun en el tren, iba navegando los peces, por suerte, ya los había encontrado, pero los pasajeros del tren muy contentos no estaban, algunos nadaban y otros apenas sí flotaban, y Turun-Tun feliz, ocupando todos los vagones y dejando parte de su larga cola de río correr por las vías. Pero en eso llegó el momento de despedirse del tren. Adiós, tren, adiós, porque Turun-Tun, Turun-Tun, era un río aturdido. ¡Qué río, qué río! El río se acordó, por más aturdido que estaba, tuvo un recuerdo. ¡Claro! Mi lugar es en una pradera llena de pastitos, hacia allí tengo que ir. Y llegó a ese lugar y al llegar a su cauce verdadero, se quedó profundamente dormido y quieto después de haber hecho tanto, tanto recorrido. Los peces le hicieron cosquillas para que se despierte, pero Turun-Tun, Turun-Tun, no se nos despertó. No, 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 hasta que en eso vino volando un mosquito, lo picó y el río se despertó. Y justo cuando se estaba despertando, vino volando un avión a hélices y haciendo tanto, tanto ruido, que Turun-Tun, Turun-Tun, Turun-Tun se asustó y se escondió, y se escondió. ¿Dónde se puede esconder un río? El río fue bajo tierra, se convirtió en un río subterráneo hasta que toc, chocó con una roca que le dijo, de aquí no pasarás, te vas ya. Así que Turun-Tun salió nuevamente a la superficie, Turun-Tun, Turun-Tun, es un río aturdido. Que río, que río, y se metió en las casas de un pueblo, dio vueltas en la calecita, jugó a ser la fuente de una plaza, jugó a enroscarse y a desenroscarse, a enroscarse y a desenroscarse, a saltar y a caer, en forma de diluvio. Pero todavía sigue andando de un lado al otro. Aparece un día por aquí, desaparece un día por allá, sin dejar mojado el suelo, porque se lleva todas las gotas. Turun-Tun, Turun-Tun, Turun-Tun es un río aturdido, que río, que río, el río Turun-Tun, de María Granata, editado por Editorial Sigmar.